Exactamente ayer los importadores de vehículos realizaron una protesta a nivel nacional y hoy les han concedido la ampliación que solicitaban. De manera unánime votaron los parlamentarios Alex Cáceres. Es así. Gracias, buenas noches. Para los importadores de vehículos que realizaron ayer varias protestas, varias tomas a nivel nacional en la aduana La Mesa, en Ciguatepec, en Danlí y otras partes del país, exigiendo la ampliación del decreto 153-2021. Ya el Congreso Nacional ha aprobado este decreto, la ampliación hasta el año 2026. Tomás Ramírez, diputado, presidente de la bancada del PSH, usted estuvo ayer mediando en esta situación, si amplía hasta el año 2026 para los importadores de vehículos. Sí, efectivamente, esta es una ganancia para todos los importadores de vehículos, para el pueblo hondureño, para aquellos que dependen del mantenimiento de los vehículos. Yo creo que hay que felicitar el esfuerzo de la Asociación de Importadores de Honduras, el esfuerzo que hicieron y valió la pena que el día de ayer se nombrara una comisión para resolver y hoy el Congreso Nacional muy responsablemente está ampliando este proyecto de ley que va a beneficiar a cientos de familias, a todo un grupo de personas que se dedican a este rubro. Esto es para que se pueda introducir vehículos del 2005 hacia abajo actualmente con los temas de las limitantes que hay en la ley actual. Correcto, simplemente se ha alargado el periodo hasta el 2026 y esto va a permitir que vengan vehículos con este beneficio de un pago de 10.000 lempiras y que al final los ganadores es el pueblo hondureño. Gracias. Diputado Tomás Ramírez, ha aprobado el Congreso Nacional la ampliación a los importadores de vehículos que se vencía el 4 de abril este decreto 153-2021 se ha ampliado hasta el año 2026 para que puedan introducir al país vehículos del 2005 hacia abajo a la fecha en cuanto a temas de turismo porque la ley permite únicamente 10 años de antigüedad cuanto a turismos y de trabajo 13 años pero este decreto le da mayor tiempo para la introducción. Junto a Miguel Ordóñez a esta hora, buenas noches. Último momento Último momento Último momento Último momento